qué pasa patrones sí señor otro novio in the house in the club o pueden ver hoy os traigo un vídeo muy 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 especial que sin duda me hacía mucha ilusión hacerlo para ustedes vale hoy vamos a traer tangers como pueden ver de la gama noir sin duda un tabaco muy premium vale señores si eres un poquito avanzado en el mundo de la silla seguramente sabrás la calidad de tangers vale aquí en españa entraba hace poquito y la verdad es que estoy probando el número 96 que es el que me que es una menta dulce y la verdad es que está increíble señores la verdad que está increíble y no tengo nada más que deciros en la intro así que vamos para allá bueno patrones como pueden ver aquí está la caja vale con su formato como pueden ver aquí pone un número que es el 96 que sería el gaming que es una menta dulce muy buena vale es el sabor por cortesía de la marca también podemos ver por aquí el formato que es de 250 gramos vale pone que está el importador todo ese rollo vale luego también por aquí vemos unas instrucciones que pone limpio tu cachimba después de cada uso conserva este tabaco en un recipiente limpio ancho y poco profundo utiliza menos carbón vale todo ese rollo si quiere lo pausan y se ponen a leerlo ustedes luego por aquí más información y nada este sería la caja por fuera y la verdad es que es enorme es enorme qué pasa patrones antes de que comience la explicación del tabaco de todo ese rayo me gustaría decirles que yo les recomiendo de estas dos casoletas como pueden ver en pantalla por la izquierda tenemos la alpaca sur y vale la verdad es que es un casoletón y a la derecha tenemos la jucayón light y fir la versión españa vale que la verdad que son dos casoletones que no me han defraudado para nada y las recomiendo porque como pueden ver el agujero del panel no es tan ancho como en otras casoletas las cargas también son un poco hondas que son perfectos para tabaco negro también y yo diría que son las dos casoletas más buenas que tengo yo para fumar el tabaco negro y más siendo de estados unidos también sabes para para que concuerde el americano con el americano es una avería pero yo lo voy a hacer así y otra persona lo hace diferente y le va de le va de puta madre pues que me lo diga en los comentarios así que nada sólo era para eso bueno como ven en pantalla tengo aquí dentro el tabaco vale lo he aclimatado y la forma en que lo aclimate yo fue durante un día entero vale el primero lo removía un poco después lo dejaba como cinco horas así pegado bien pegado al tabaco presionado y luego lo iba revolviendo así así sucesivamente vamos a ver el tabaco un poco como pueden ver vale este es el keimin de la gama noir vale y lo que más me sorprendió de primera a simple vista es el corte en no sé si se puede ver en pantalla bien pero en persona es un corte muy limpio vale la verdad es que se nota la calidad de este tabaco y la verdad que la sensación de tenerlo en los dedos a la hora que te pones a manejar el tabaco me recuerda bastante es una bobería pero me recuerda al queso rallado que digo unas cosas también como podemos ver el tabaco está súper fresco vale se nota que brilla mucho es muy fácil de manejarlo en los dedos vamos que no vas a tener problemas a la hora de cargarlo vale también podemos ver la melaza por aquí vale se ve que es marrón y otra cosa que añadir de este tabaco es que no tiene ni colorantes ni conservantes señores la verdad es que es una pasada y nada señores vamos a enseñarle ahora los métodos de paqueo vale que creo que se puede ser muy interesante a la hora de hacer las casoletas así que vamos para allá bueno patrones como pueden ver vamos a utilizar la jucallón vale que es la que voy a utilizar yo para fumar y a continuación les voy a explicar los diferentes los diferentes métodos de paqueo vale según la experiencia que tengas antes que nada como aquí no tengo tabaco rubio el primer paso sería si eres muy principiante es que cojas la casoleta vale y pongas el tabaco negro mezclado junto con el tabaco rubio vale para que así no te tan fuerte el golpe en el pecho ni la garganta y te vayas haciendo a él poco a poco yo creo que ese es un buen paso para empezar si no estás acostumbrado luego tenemos la carga aireada vale que también para mí es el siguiente paso así es como estoy haciéndolo yo vale y coges el tabaco y lo vas echando así suertecillo pongo la tapa aquí debajo para que no se me quede el tabaco a la mesa vale cogemos más vale va quedando así seguimos hallando vale una carguita así pequeñita vale va a empezar creo que se ve perfecto no luego lo que haríamos sería arreglarlo vale lo típico sí y le digo yo que así te va a dar una buena fumada vale perfecto este sería el primer paso vale vamos con el siguiente paso este ya es para un poquito más de experiencia vale si te quieres adentrar un poquito más en el mundo de poner un poquito más de carga en el mundo del tabaco negro vale el siguiente sería exactamente lo mismo que el anterior vale le vas metiendo tabaco pero un poquito más vale superando el borde de la gasoleta vale seguimos hallando como pueden ver aquí en pantalla vemos la diferencia vale respecto al paquete anterior vale y aquí lo que haríamos sería no apretar vale solo presionar un poquito con el pulgar vale limpiaríamos los bordes vale lo típico y luego lo que también tenemos que hacer cuando tengamos el papel de plata puesto sería con el propio punzón vale en vez de hacer el agujero hasta la mitad pues hasta el fondo vale tiene que ir hasta el fondo para que así respira un poco el tabaco y se cueza por dentro también que no se queme solo la parte de arriba pues vale vamos con el último paquete que este ya es el nivel el nivel de puto amo vale pero esto ya es una locura y yo por ahora esto no lo he hecho y sería ya a poner carga por poner vale esto ya tienes que tener los pulmones de acero vale pones carga pones carga pones carga pones carga la locura señores pones carga básicamente dejarte todos los gramos que hay pones vale pues sería algo así es una bestialidad y la verdad es que le aplaudo a la persona que haga esta carga porque para mí está como un muerto vale que ya no siente nada a la hora de fumar madre mía chiquita carga pedazo de nicotina y ahí dentro y nada lo mismo lo de antes presiona vale no aprietas vale limpiamos un poquito vale quedaría algo tal que así pueden verlo no pues nada os voy a mostrar el último paqueo vale que es la verdad es que me resulta curioso porque el propio dueño de esta casoleta jucayón cuando el puma tango es una persona que está muy loca ese hombre carga las casoletas como que no quise un mañana y el tío lo que hace es poner la casoleta aquí en el tabaco y lo coge como así como si fuese aquí arena o algo que lo mete en el cubo y luego lo que hace cuando ve la casoleta así le mete un manopla aquí le mete una manopla le mete un guantazo lo limpia lo típico y lo deja como así pero luego el funnel lo busca obviamente pero lo carga así de bestia está está loquísimo está loquísimo yo voy a quitar esto ya porque me parece inhumano vale lo dejaría el hombre como así así se ve el funnel un poquito y yo así ni de coña así que nada patrones me voy a hacer la casoleta y vamos ahora a hablar un poquito sobre el tabaco bueno patrones espero que os haya gustado las recomendaciones de casoletas como ha sido la hoja vale el tabaco como es el corte la melaza y nada vieron los tipos de cargas también y vamos a hablarles ahora sobre la marca vale como saben algunos si no lo sabes te voy a decir que el creador de la marca se llama Eric Hoffman vale tenemos que darle las gracias a ese hombre porque sin él no hubiese existido las casoletas tipo funnel como las que les enseñé al principio del vídeo qué más deciros como saben esta es la caja vale es un poquito grande la verdad pero la verdad es que es cómoda a la hora de manejarlo vale y me cogí como pueden ver tiene la etiqueta amarilla eso significa que es la gama noir vale esta marca está compuesta por varias gamas se puede decir si yo diría tiene como dos o tres gamas creo que eran más y nada me cogí el número 96 vale que este es el sabor estrella de la marca se puede decir que es que hay min que es una menta dulce y la verdad es que está muy rico y la he fumado sin aclimatar vale por si no lo dije antes esta vez sí la he aclimatado y vamos a ver si tiene diferencia o no también hay mucha gente que le tiene miedo al tabaco negro no tiene por qué tener miedo y básicamente porque si vas a entrar con miedo al final vas a tener una fumada muy desagradable y no vas a querer fumar más seguro como dije las temas de cargas vieron cuáles recomiendo yo según el nivel que tengas a la hora de fumar yo me la acabo de hacer como intermedia vale ni mucho ni poco una carga heriadita vale el punzón como siempre está al fondo para que respira el tabaco y se queme también por ahí y nada si también recomiendo que se coja una bebida vale para refrescaros porque os puede dar un poco de sensación de buff y y tampoco es para quedarte en la silla planchado vale la sensación de buff para el que no lo sepa es el típico mareo que te da en la cabeza sabes la sensación esa y nada vamos a dar la primera calada voy a reaccionar sin tapujos vale que voy a hacer lo más claro posible y yo recomiendo siempre al principio que es una calada corta y bien controlada vale porque si le vas a dar una calada larga te vas a dejar todo el pulmón y la garganta y vas a parar de fumar vale está perfecta para empezar vamos a la otra calada también recomiendo para que lo puedan ver una silla o una gallima como la queráis llamar que purgue entera porque si dejas el humo ahí no vas a poder fumársela y te lo digo yo personalmente y no vas a poder a no ser que tengas el pulmón destrozado ya joder vamos a explicarle las sensaciones sobre lo que voy captando yo vale de primeras noto el sabor vale muy fresquito la verdad está empezando a hacer solo ahora y también lo que puedes notar después es un poquito del propio sabor del tabaco en este aspecto puede haber gente que le guste y no le guste a mí personalmente no me desagrada pienso que le da un toque diferente a la hora del típico tabaco rubio vale a mí por cambiar la verdad es que me encanta y ahora voy a decir el precio voy a la otra calada porque está muy bueno vale el precio que está en el mercado español está en torno 35 euros creo que eran si 35 euros si me equivoco póngamelo abajo en los comentarios y qué decir del precio ese vale sin duda para el mercado español creo que se nos sale un poquito de la cartera vale pero yo creo que la forma más como decirlo la forma más más buena sin duda de escogerte el tabaco entre varios amigos porque así lo bueno es que puedes ir probando más más sabores vale vamos a hablar ahora sobre los sabores vale como saben la distribuidora del fagón vale va poniendo 10 sabores vale y luego cuando pasan dos semanas renuevan toda la carta y traen 10 sabores nuevos vale qué quiere decir eso que vamos a tener varios sabores cada dos semanas para mí es un puntazo la verdad y la verdad es que el sabor este no me estaba desagradando nada la verdad es que siento que me llena me está gustando y no no me molesta a la hora de fumar también me gustaría recordarles que tengo un sorteo activo vale de una casoleta jucallón como ésta pero en otro color que la verdad es que está guapísima vale y si quieres participar pues te dejo mi instagram por aquí para que vayas a ver mi último post que ahí es donde tengo todos los pasos para entrar en el sorteo así que nada patrones esto sería todo espero que os haya gustado el vídeo haberle informado un poquito sobre el tabaco vale sobre mis expectativas como me sentí yo fumando lo vale y nada patrones como siempre el patrón de la juca chao